mire que rica sopa la que nos vamos a echar deliciosa ay toma pero si me gusta doradita a ustedes que les gusta así bien cocinada yo voy a dejar el teléfono por aquí para comer tranquilo tiene sopa y hay que regalarte chile adiós 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 amén con tengas comiense hay pollo mmb Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.